El Instituto Torres Andrade, Plante la Totonilco, te invita a que curses la carrera de paramédico y te capacites como técnico en urgencias médico-quirúrgicas, certificado ante la SEP. Inicio de clases el próximo domingo 14 de marzo del 2010. Mayores informes en la avenida Dr. Fernando de Alba, número 249, en las instalaciones de protección civil o en los teléfonos que aparecen en pantalla. Capacítate como técnico en urgencias médico-quirúrgicas. Capacítate.